Bueno pues ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros y bueno pues como usted podrá verlo, ya en el estudio se encuentra personal docente de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y también algunos alumnos. En este caso damos la bienvenida al doctor Alejandro Pérez Rosales, quien es director de la División de Procesos Naturales, está bien dicho, perfecto y bueno pues también agradecido con usted a Luz Yanet Esteban Cruz, estudiante de la Licenciatura de Lengua y Cultura y al jovenazo Enoch García Sánchez, quien es estudiante de la Licenciatura de Desarrollo Sustentable. Y bueno, por cuestiones obviamente pues de cordialidad deberíamos empezar con la damita, pero en este caso también la jerarquía incluye mucho aquí. Bien, entonces vamos a empezar con el doctor Alejandro, quien nos comparta primero un poquito acerca, bueno pues de la división a la que representa y que nos dé a conocer un poco, bueno pues hacia dónde está enfocada esta parte de la división. Claro, claro, muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación y el espacio que nos proporciona para que platiquemos sobre lo que es la Universidad Intercultural y sobre todo lo que estamos haciendo en pro del desarrollo socioeconómico y sobre todo de conservación de los recursos naturales de la región de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. Este, bueno, la universidad como tal tiene como objetivo promover el desarrollo, pero teniendo una conservación sobre la cultura, sobre los conocimientos tradicionales y sobre todo rescatando prácticas y técnicas que han sido transmitidas de padres a hijos y así sucesivamente a lo largo de la historia. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que la agricultura es un proceso que está muy marcado en la región y que en ella se mezclan conocimientos milenarios. Por ejemplo, hay gente que ya tiene un dominio tan grande de las cuestiones climáticas que hay veces que con ver la dirección del viento o de las variaciones de temperatura durante el día, pueden predecir con un alto porcentaje de acierto de que va a llover o de que va a dejar de llover o que es un momento bueno para siembras o un momento bueno para cosechas o cosas por el estilo. Incluso también por los estados de la luna, la gente ha ubicado que cuándo es bueno cosechar, cuándo es bueno sembrar, si hay que podar, dónde hay que podar, porque esos ciclos, pues la naturaleza se los ha marcado y ellos son muy observadores. Entonces ellos han aprendido a repetir lo que ocurre en la naturaleza, pero ya en sus parcelas. Entonces todos esos conocimientos nosotros los buscamos replicar, pero también plasmar ya en documentos, porque muchos de esos conocimientos solamente se transmiten en pláticas. O empírica, ¿no? Claro, o como cuando nuestros padres nos enseñaban de que mi hijo hazle así, hazle por acá, no le hagas así, así es como se fue transmitiendo ese conocimiento y eso es lo que ha demeritar su valor, porque el conocimiento que tenemos que hizo Newton, que hizo Einstein, pues lo escribió, hizo paso a paso, paso a paso, pero el conocimiento que nosotros heredamos pues nadie lo escribió. Entonces la universidad, bueno, y el conjunto de universidades interculturales lo que busca es rescatar esos conocimientos plasmándolos y dándoles el lugar que históricamente tiene, pues. Y es un conocimiento tan válido como el que se hace en un laboratorio o en un campo de experimentación. Ah, muy bien. Oye, excelente. Bueno, pues yo creo que ahí queda la parte de la explicación que nos hace llegar, obviamente, en este sentido. Y también conocer un poco acerca de esta actividad. Sabemos que la intercultural en los últimos años ha venido a ser un detonante importante, sobre todo en los espacios donde los jóvenes pueden aprender, pueden alcanzar, obviamente, pues concluir de manera profesional una carrera. Pero además con unos niveles en cuanto al rendimiento, pues increíbles, ¿no? Lo vemos en las estadías, lo vemos en el aprendizaje, en llevar el conocimiento del aula a la práctica. O sea, son muchas cosas las que ofrece la intercultural. Claro, en ese sentido, por ejemplo, la planta docente, todos tienen estudios de posgrado. De ellos, aproximadamente, un poquito más allá del 50% tienen doctorado. Y de estos, tenemos casi un 30% de docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores es la, por decirlo de alguna forma, la crema innata de la gente que ha hecho investigación, que tiene una experiencia probada y comprobada en generar conocimiento. Y en ese sentido, nuestros investigadores, pues han hecho investigación sobre búsquedas para controlar el cáncer, aumentar la producción de cultivos que tienen una alta demanda económica, como es el aguacate, como es el café. Han hecho investigaciones sobre aspectos sociales, rescate de las tradiciones, darle la valorización económica a conocimientos ancestrales. Pero sobre todo, son profesionistas que han sido formados en las mejores instituciones del país y que han realizado investigación aplicada y dirigida a atender las necesidades de los pueblos originarios. En este sentido, nosotros, nuestra planta académica es de las mejores que puede tener el país y eso se refleja en la calidad de nuestros estudiantes. Nuestros docentes les dan los conocimientos, pero nuestros estudiantes, pues ellos son la materia prima con la que funciona la universidad. Entonces, ellos son lo que detona toda esa actividad académica. Últimamente hemos hecho actividades de vinculación con la comunidad, donde nuestros muchachos salen, hacen proyectos, ejecutan proyectos y están de la mano atendiendo los problemas que ocurren directamente en campo. Entonces, ahí los muchachos se desenvuelven profesionalmente, pero también siguen siendo coordinados por sus asesores, que todavía no los dejan solos, pero sí ya ellos ya se empiezan a dar de topes con la realidad, porque es cuando ellos van a forjar ese carácter. Y nosotros, a nivel institucional, lo que buscamos es que ellos atiendan las necesidades, pero no desde una perspectiva mesiánica, de que yo lo sé todo y yo vengo a solucionar otros problemas, sino que a través del diálogo, de los diagnósticos, de la participación de la comunidad, los chicos puedan generar alternativas, pero que surjan de la misma comunidad y que no impongan prácticamente su ley o otras técnicas que funcionan en otros lados, pero que aquí a lo mejor no tienen el mismo éxito. Entonces, esa es una de las ideas, de los objetivos que tiene la universidad y sobre todo de los aportes que hemos hecho en el colectivo, de que todos formamos una unidad que estamos en pro de generar desarrollo, tanto social como económico, pero como todo, estamos orientados hacia la sustentabilidad, disminuir el calentamiento global, disminuir la discriminación, la desigualdad y sobre todo, pues darle una oportunidad a nuestros muchachos de que encuentren un espacio, una universidad para que se desarrollen en la parte académica, en la parte social, la parte recreativa, pero sobre todo, últimamente también hemos trabajado muy fuertemente lo que es la investigación, se han adquirido equipos de última generación para que los docentes, en conjunto con los muchachos, hagan investigaciones. A lo mejor hace, no sé, unos cinco años, para hacer una investigación tenían que irse a Puebla o irse a México para hacer los análisis de laboratorio. Actualmente, todo eso ya lo podemos hacer en la universidad y reducimos las horas, la inversión de tiempo se reduce porque ahora todo lo hacen en la universidad y eso fortalece a los muchachos porque pueden aprender directamente lo que ocurre y después repetirlo con las comunidades a las que están atendiendo. Perfecto. Bueno, ahorita tenemos abierta la convocatoria, tenemos abierta la convocatoria de las diferentes licenciaturas que está ofreciendo, la intercultural, que eso me parece muy bueno, ¿no?, finalmente porque se abre esta oportunidad todavía. Claro, la universidad oferta seis carreras, que es desarrollo sustentable, turismo alternativo, ingeniería forestal comunitaria, derecho con enfoque intercultural y licenciatura en enfermería. Son seis opciones educativas muy, muy buenas todas ellas, en donde todos, como ya lo habíamos platicado, todas ellas tienen docentes con doctorado y docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y nuestro próximo examen de admisión es el 23 de junio. Actualmente está el periodo de registro de fichas, entonces cualquier muchacho que ya se encuentre en el último año de su educación preparatoria puede solicitar una ficha, ya sea dirigiéndose directamente a la Universidad Intercultural o tramitándola en línea en nuestra página www.uyep.edu.mx o en nuestro muro de Facebook, que es UYEP Oficial, ahí puede también solicitar su ficha. Ok. Algo importante, bueno, platicamos con Janet, ella es estudiante de la licenciatura de Lengua y Cultura. Elena, ¿cuál es la relación que ustedes pueden encontrar en esta parte de trabajo conjunto que hacen ustedes, principalmente los alumnos, con la universidad? Pues bueno, primeramente voy a presentarme, mi nombre es Lucianet Esteban Cruz, soy hablante de la lengua totonaco del municipio de Atlequizayán y estoy estudiando aquí en la universidad, que está como a dos horas de la universidad de aquí de Huehuetla, que es la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Pues a mí me llamó mucho la atención estudiar en esta carrera, porque pues por lo mismo de que la parte cultural más que nada es lo que a mí más me llamó la atención en cuestión a que la lengua, tal vez la forma en que cada ritual que hacen en las danzas, y creo que eso es una parte fundamental y que, sin embargo, ahorita en la actualidad muchos jóvenes ya no lo vemos de esa misma manera. Por lo mismo de que ha existido muchas tecnologías dentro de las comunidades y no significa que sea mala, sino que a la vez tal vez, bueno, no le damos el uso que se debe a esos materiales. Y entonces, pues en esta parte de la carrera de lengua y cultura, pues abarca cuestiones pedagógicas, lingüísticas, incluso, pues anteriormente yo no sabía escribir la lengua. Ajá, y solamente la sabía hablar. Solamente la sabía hablar, por lo mismo de que, incluso siendo que hay una escuela primaria bilingüe, no hay docentes que conozcan la lengua y eso es algo como que, pues, wow, cómo es posible, ¿no? Y entonces, pues, sí llama la atención porque, pues, a la vez también me nació de que querer hacer algo, o sea, no puede seguir así, siendo que es una escuela. Y luego la secundaria y el bachiller, en el bachiller incluso nos prohibían hablar la lengua por lo mismo de que los profesores pensaban que era como una falta de respeto lo que le hacíamos a ellos. Pero ahora me doy cuenta, bueno, en ese entonces pensaba que tal vez sí tienen razón, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que, ajá, si nosotros les faltamos el respeto, ¿cuánto no nos ha faltado el respeto a nosotros? Porque incluso, pues, tenemos nuestros derechos y así. Y entonces, a partir de ahí, pues, igual me fue llamando mucho la atención y, pues, allá en la universidad fue donde empecé a aprender a escribir la lengua. Incluso hay, este, pues, hay maneras de que conozcas otros lugares y, sobre todo, pues, conocer la forma de hablar de otras personas que simplemente siguen siendo, bueno, sí es la lengua, pero de diferentes variantes. Entonces, te hacen ver que las cosas no es como tú quieras que así sea, sino que también tienes que respetar como los demás lo hablan y no precisamente que sea la tuya la que tiene que predominar o así, sino que también hay que darle la oportunidad a otros y que ellos, pues, también sean parte de nosotros y que al fin de cuentas sea una armonía donde estemos todos juntos. Acabas de mencionar algo importante dentro de todo lo que nos has dicho es precisamente el asunto de que, primero, bueno, pues, se tienen derechos. Segundo, importante también el tema que has platicado es precisamente esta parte de la tecnología que no nos obliga a otra cosa más que a evitar nuestra identidad. O sea, perdemos identidad en todos momentos por los modismos, por las tendencias, por todo lo que gustes y mandes, ¿no? Entonces, el chico se retrae y dice, no, pues, yo ya no quiero hablar tonacú, ¿no? Yo mejor quiero, pues, hablar español bien o yo ya no me quiero vestir con la vestimenta que es la indumentaria tradicional original. O sea, nos enfrentamos un tanto, ¿no? Precisamente por el desconocimiento que tenemos de no saber el tesoro que hay entre las manos, ¿no?, entre la región. Sí, creo que más que nada hay que fortalecer y sobre todo hacerles entender a nuestras comunidades que también ellos son parte importante de nuestra cultura y que, pues, simplemente tenemos que ir respetando y ver que cada quien tiene su forma de pensar y eso no hace que, pues, nos dominen o nosotros dominemos a ellos, sino que, pues, cada quien vive armónicamente para que todos convivamos bien. Mucha situación de respeto, ¿no?, en ese sentido. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, bueno, pues, ya hablamos con Alejandro y hablamos con Janet. Vamos a hablar con Enoch, quien es estudiante de la Licenciatura de Desarrollo Sustentable. Y en ese sentido, otra parte importante también de lo que estamos hablando aquí, ¿no?, pues, hablamos de estos temas, obviamente, de lo que viene siendo la lengua, la cultura y, por otro lado, bueno, pues, también hablamos acerca de lo que es los procesos naturales y, en este caso, el desarrollo sustentable que juega un papel fundamental en todo lugar, ¿no? Pues, más que nada, el desarrollo sustentable ahí abarca tres ámbitos, que es económico, social y cultural. En este caso, al momento mencionaba del cultural, que también se enfoca ahí en desarrollo sustentable sobre el ancestral, cómo se trabajaba antes y, como ahora, pues, se puede saber, hay nuevas tecnologías para producir tipos de frutales, ¿no? Entonces, es momento de diseñar diferentes alternativas de desarrollo sustentable, como la agricultura. Como antes, pues, más que nada, se trabajaba más de orgánico. Pues, como en estos tiempos que ha venido transcurriendo, pues, hay más de tipo de químico, digamos, porque tampoco no es malo, pero simplemente hay que saber y manejarlo, ¿no? Entonces, ahorita, pues, en el desarrollo sustentable, es más que nada diseñar nuevas formas para producir nuevas, o sea, sustentables y tener tipos de proyectos comunitarios, trabajar con los pueblos y también, pues, en este caso, ver su economía de las personas, ver nuevas alternativas para poder ellos que se sustentan nuevamente. Sobre todo, bueno, pues, el tema va enfocado a cuidar el entorno, ¿no? Porque finalmente eso es lo que buscamos, cuidar nuestro entorno, cuidar que esta parte del desarrollo que sea sustentable, al decir sustentable es que todo lo puedo aprovechar, pero todo lo tengo que cuidar, ¿no? Bueno, sí, sí. En ese sentido, ¿no? Ándale, sí. Oye, ¿cómo te ha ayudado a ti estar en la universidad? Cuéntame, así ya de manera personal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Sí sientes que es lo que tú querías? ¿O solamente, pues, ya, ya está en tu opinión? No, pues, más que nada, pues, desde que salí de la preparatoria, pues, me pensé en mí mismo, pues, ¿qué voy a hacer si estoy en mi rancho? ¿Voy a otra ciudad o me quedo aquí? Pero como me hablaron de la universidad que me llamó la atención el desarrollo sustentable, entonces, mejor, pues, me quedo aquí para trabajar otra vez en mi pueblo, trabajar con mi gente, con mi gente, ¿por qué no puedo trabajar acá? Pues, meto proyectos de, no sé, de café, de pimienta, no sé, poder nuevas alternativas para que ellos también tengan una economía, bueno, solidaria y buen aprovechamiento de lo que tienen en su entorno de este pueblo. Y que es mucho, ¿no? Que estamos hablando no solamente, como tú lo dices, del café, la pimienta, la naranja, la vainilla, este, vamos, tenemos, pero si para dar y repartir, y vuelvo a toda la parte de la Sierra Norte, en Oriental del Estado de Puebla, es riquísima, en recursos naturales, obviamente, esto es importante. Gracias, Eno, por darnos esta parte de la explicación. ¿Cómo te sientes, Janet? Cuéntame. Ah, pues yo me siento bien. ¿Sí? Sí, me siento muy bien, me siento muy contenta de estar en esta universidad. Realmente, pues, no me arrepentí, ni estoy arrepentida de haberla cruzado. Pensé que, bueno, es que igual anterior, bueno, anteriormente no, mis papás me dijeron que no podían apoyarme por la misma situación en la que estábamos, pero aún así decidir porque, pues, igual la universidad te apoya, tiene becas, e incluso tenemos un comedor que te da tres veces de los alimentos. Y entonces, pues, igual tiene muchas oportunidades y, pues, dije, no, pues, si ya tengo todo aquí, ¿por qué no me animo y tan siquiera lo intento? Y, pues, al final de cabo, aquí estoy y sigo cruzando y estoy cruzando el sexto semestre y, pues, estoy muy agradecida con la universidad porque, además de que ha tenido ciertos problemas, pero aún así ha hecho muchas cosas y, pues, la universidad es amplia, tiene una biblioteca que está abierta a las 24 horas, tiene laboratorios de medios y también, pues, tiene computadoras que son las Mac y, pues, ahí está nuestro acceso. Y, este, ahorita, por ejemplo, ya se construyó lo que es el edificio de enfermería y ahorita también está en proceso lo que es el edificio de derecho, que es la otra parte importante sobre esta carrera. por ejemplo, creo que más que nada la misión o el objetivo que tiene hacia esta carrera es que, por ejemplo, existen personas que solo los meten a la cárcel porque no pueden hablar el español y, entonces, la parte de derecho es como una parte fundamental de que ellos hay programas sobre intérpretes y, este, y entonces ellos ya pueden estar dentro de para poder ayudar a esas personas y que no solo los juzguen por como los ven y que, sin que puedan hablar la lengua dominante que, en este caso, es el castellano. Bueno, sobre todo en el tema es fundamental y lo hemos visto el tema de la impartición de justicia se vuelve lenta porque no contamos precisamente con todas esas herramientas. El no tener precisamente a un traductor que nos apoye o que apoye al indiciado o al acusado en este asunto al presunto responsable se vuelve obviamente importante sobre todo para quien está siendo acusado porque finalmente le dicen algo que él no entiende pues lo más seguro es que mueva la cabeza y diga que sí cuando realmente no quería decir que sí. entonces el tener estas herramientas y que la intercultural esté preocupando por estar generando porque está generando esta parte de recurso humano que se va a disponer para los ciudadanos que así lo requieran. Es muy importante esta labor que se hace. Bueno, pues ya nos dijiste de los edificios y demás que bueno me da gusto que estés enterada de lo que está haciendo la universidad porque entonces sí te estás identificando ahí con ella. Platicamos con Pedro Alejandro y bueno pues también que nos comente para ir cerrando el tema de la entrevista algo que es importante lo que acaba de decir ella son las estadías al extranjero es el tema de las becas es el tema de todos los beneficios que engloba en sí la universidad porque es una universidad además que es gratuita Alejandro. Bueno, entre todos los beneficios que tiene estudiar una carrera universitaria en nuestro caso específico nosotros tenemos apoyo para becas tenemos las becas que se gestionan a través de la universidad pero son las becas de Prospera Inicia tu carrera la de este ¿cómo se llama? Manutención Apoyo a tu transporte las becas que se otorgan a través de los convenios que se hacen con los municipios la universidad coordinada por nuestro rector el maestro Álvaro Sánchez Jiménez ha buscado la manera de que más estudiantes puedan tener acceso a recursos económicos para que tengan un apoyo para una renta apoyo para su alimentación entonces se han gestionado convenios con algunos ayuntamientos para que los muchachos que son originarios de allí puedan recibir ese apoyo y puedan cruzar su carrera sin preocupaciones en ese sentido también la universidad ha hecho muchos esfuerzos bastantes esfuerzos para lograr lo que comentaba Yanet el comedor de CDI es apoyado por CDI pero también fue impulsado por la parte de nuestro rector que estuviera tenemos ahí un comedor para que los estudiantes puedan recibir durante toda su carrera sus tres comidas diarias entonces ahí los muchachos prácticamente pueden recibir su beca de gobierno estatal o federal la beca de alimentación de la universidad y aparte un apoyo para que puedan tener ahí acceso al albergo universitario a las villas universitarias entonces los muchachos pues prácticamente su única preocupación es hacer su tarea y pasar exámenes estudiar estudiar completamente y pues si tienen todo el tiempo para que los chicos puedan pensar puedan hacer crítica puedan hacer análisis de temas de actualidad puedan proponer ideas entonces es un ambiente académico muy 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 bueno y los muchachos pues generan ahí una hermandad todavía no hemos generado fraternidades como podría ser en un esquema universitario que nos ha venido la idea pero si tenemos ya una identidad de que yo soy de lengua yo soy de derecho yo soy de desarrollo así es entonces ya la universidad ya está el sentido pues de ahí viene identificado adentro pues como en cualquier escuela cada quien define su postura pero ya cuando se ven desde afuera pues somos tomos de la UYEP y hay una hermandad que se percibe entre los muchachos y eso pues ha sido producto tanto de las actividades administrativas como académicas pero sobre todo de esa de esa fusión que ha habido de de culturas de costumbres que ha hecho que convivan los muchachos día a día prácticamente lo que nosotros buscamos es que vean la universidad como un espacio que es su segunda casa porque van a pasar cuatro años ahí van a vivir ahí van a comer ahí y van a ser hermanos de carrera hermanos de profesión que difícilmente es un lazo que no lo van a romper así es van a pasar 30 años y se van a acordar yo cuando estuve en la universidad me acuerdo de mis compañeros y eso buscamos que nuestros muchachos pues vean que la universidad es la etapa más importante pero también la parte más bonita de su vida habrá otras en su momento pero mientras son jóvenes empieza termina la etapa de la niñez de la adolescencia y empieza la etapa de un adulto entonces en esa transición empiezan a ser libres empiezan a tener responsabilidades y la universidad es una etapa muy bonita de transición en donde todavía ya son adultos pero todavía tienen la protección de sus maestros o la protección de sus padres no están todavía en el mundo solos y continuando con el tema de los apoyos tenemos alumnos becados que han salido a otras universidades interculturales han ido por ejemplo a Chiapas han ido a Sinaloa han ido a San Luis Potosí a Tabasco Quintana Roo Quintana Roo así es están haciendo una estancia a los muchachos se les apoya para que ellos vayan realicen un semestre y pursen las materias que estén allá entonces termina ese semestre y se regresan a la universidad lo único que tienen ellos que hacer es pasar o sea no están obligados a retribuirlo a la universidad sino su única obligación es terminar lo que iniciaron si ellos empezaron un semestre allá lo terminan y la forma de que ellos se liberen de esa estancia es entregándole su constancia y su acta de calificaciones tenemos otros muchachos que han ido al extranjero también becados han ido a Nueva York han ido a Canadá en una estancia de tres meses para aprender inglés entonces y en estos momentos tenemos también abierta esa convocatoria para Canadá donde los muchachos van a aumentar esa cosa esos conocimientos sobre el inglés no un inglés nada más escrito sino que también ellos aprendan a hablarlo y la única forma para que ellos aprendan en tan poco tiempo es que ellos vayan en un lugar donde se habla inglés entonces se conviven ahí con gente de otros países Ecuador Colombia y sobre todo los canadienses entonces los muchachos han ido para allá y han aprendido inglés pero aparte del inglés es una experiencia que solamente cursando una universidad pueden conocer salir del país ver que el mundo es inmenso entonces la universidad no solamente abre abre las posibilidades de conocer más sino también abre una posibilidad de mejorar su calidad de vida tanto en lo económico como en lo cultural como en lo social entonces la universidad es una oportunidad muy grande para que todos los chicos de la región puedan entrar a cursar una licenciatura y nosotros estamos en toda la disposición de apoyarlos con nuestros docentes nuestros docentes están allí de tiempo completo ellos los chicos si tienen dudas pueden ir a preguntar si quieren algún consejo ya como profesionistas están ahí los docentes en toda disposición si el público en general tiene a lo mejor una duda sobre manejo de un cultivo manejo de un bosque alguna duda legal también o alguna duda que ellos tengan sobre cultura lo que se puede hacer para formar un museo comunitario o que es lo que se necesita para que se pueda gestionar un proyecto nuestros docentes también están en toda disponibilidad de ofrecer eso porque dentro de las funciones de la universidad es esa vinculación con la comunidad entonces nosotros no cobramos sus servicios porque son parte de la universidad entonces solo es cuestión de que lleguen las personas interesadas lo platiquen con los docentes y ellos en general hay un proyecto en donde los muchachos van a estar trabajando de entrada perfecto bueno pues ahí tiene parte de la de la respuesta a algunas de las dudas más comunes y bueno pues no sé si este no quieras abonar algo más que nos haya pasado o este decir algo más que nos haya pasado con todo gusto o Janet pues ¿todo bien? todo bien perfecto todo bien perfecto Janet no pues simplemente invitarlos para que jóvenes que siguen que quieren seguir cursando y no se desanimen pensando que sin que tengan el apoyo de sus padres solamente con el permiso que se tengan con ellos pues la universidad cuenta con apoyos de los que puedan animarlos y simplemente con el interés que ellos tengan de cursar alguna licenciatura de estas que ofrece la universidad creo que se puede perfecto bueno pues ya lo tiene pues muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad la oportunidad de poder contactar a los chicos a las chicas que están allá en casita a los padres de familia que se truenan los dedos por no saber obviamente pues que hacer porque la situación es difícil es complicada obviamente lo tienen que trabajar y lo tienen que platicar con sus hijos no porque la universidad te esté ofreciendo todas estas bondades pues tú le digas al hijo pues ahora te vas a tener que ir a estudiar este desarrollo sustentable porque pues ahí no te cobra no se trata de que hagan una plática bien con toda esta referencia que ellos nos acaban de dar que hagan un examen muy fuerte muy profundo un análisis de a dónde quieren llegar y bueno pues estamos teniendo estas licenciaturas que son seis y que son seis carreras que están a la disposición de este pues de los estudiantes en todos sentidos así que pues ya lo saben muchísimas gracias a Enoch gracias a Enoch gracias Alejandro agradezco muchísimo la atención vamos a una pequeña pausa regresamos con más